Hola a todos, soy Ana Fernández, diseñadora web y frontend, actualmente trabajando en el Departamento de Diseño y Desarrollo de IEBS y seré vuestra profesora en el seminario de Introducción a HTML y CSS. Actualmente el mundo gira a través de Internet y el uso de páginas web es ya un hábito innato. Es por eso que la creación de páginas web y el conocimiento de lenguajes de programación como HTML y CSS nos abrirá un amplio abanico de posibilidades a la hora de encontrar trabajo. Por tanto, este curso va dirigido a cualquier persona que quiera ampliar sus conocimientos o aprender los lenguajes HTML y CSS para crear páginas web o para aplicarlo en su entorno de trabajo, ya sea en las estructuras de sus páginas o para modificar plantillas o sitios web. En el seminario de Introducción a HTML y CSS aprenderemos a entender la estructura de documentos HTML, así como a resolver los problemas que puedan surgir en nuestras plantillas o sitios web y a estilar nuestras páginas a través de estilos en cascada o CSS. El temario de nuestro curso se compone de tres módulos. El primero es una introducción a HTML en la que aprenderemos todas sus diferentes etiquetas, así como los atributos que se pueden aplicar a las mismas. Aprenderemos todas las formas posibles de introducir todo tipo de contenido, ya sea texto, imágenes o enlaces. En el segundo módulo aprenderemos un poco de CSS, las diferentes formas de incluirlo en nuestra página web, los diferentes selectores o formas de llamar a nuestro contenido a través del CSS. Aprenderemos a estilarlos, a darle forma y a posicionarlos en nuestro sitio web. Y por último haremos un breve módulo de recursos y herramientas que os puedan ser útiles a lo largo de vuestros proyectos web. Os espero a todos en el seminario de Introducción a HTML y CSS que tendrá lugar el 1 de junio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!